Buen día chicos y chicas ya vienen de la escuela Y por cierto perdón por no subir videos tan seguidos además del juego Bueno hoy vamos a hacer un nuevo reto como siempre Jugar una unidad, vamos a llevar a Glenn Ok, bueno lleva 2NXD Y vamos a jugar la ubicación 1 Vamos a jugar el primer nivel No tengo tanto combustible entonces como sea Vamos a ver Vale hay que ser paciente con estas cinemáticas Ya que me deben los combustibles, si Vengan a que coche tu es Vale ahí viene culiao zombie Ah mierda de jueves ven a echarme una manita Necesitamos dar unos potasio No 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 Si Quisimo madre No 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 conchete madre Vamos a ver aquí No se porque hay refrigeradores No se porque hay refrigeradores En pleno eso What the fuck Solo he videos cero cortos de videos Creo que no tengo tanta gasolina ademas que jugué los niveles mas dificiles Joder Vamos a jugar, bueno vamos a ver todos los niveles Vamos a jugar justo el reto 1 Vale, vamos a esperar que recarguen que leen Creo que es el reto 1 Vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale, vale Por cierto, estaré poniendo miniaturas Es que estoy un poquito ocupado con eso Con mi cosa Y no quedo subiendo tantos videos en mente que no Pero igual, como sea, es mi sueño Uy, verdad, verdad No Mamame, por que piña puse Pueden encontrar la voz con la canción, si? Y por cierto, no tiene razón Que me aprecio Este, vamos a jugar en randona Resperando No, 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 no No, no, no Aquí sé Vale, ahí vienen todos a culearnos Eso no va a pasar No, no, no Sí, vale Ok, ya le he puesto un modo No se va a poder aguantar con dos vueltas aquí, marica Marica, marica Parece uno de los videos más rápidos que haré en serio De verdad lo digo que haré Insoportable su chichachu De verdad Vale, después de ese corte vamos a empezar a pelear, vale Le quiero lanzar un pinche barito, como que no se puede, no tengo hacks Solo hay que esperar un ratito No me quedo arreglar mucho que la unidad se rehaga repolvo De verdad no tiene sentido que una unidad se rehaga repolvo Vale, estoy esperando, listo, ahí, 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 ahí ¿Se trata de por qué piñas, porque espera? Recomiendo nomas que... Nomas ya esta recargando ¡Dele! ¡Parten de la madre! ¡Parten de la madre! ¡Ay, bruto! ¿Listo? Ah, no, 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 no Piñas Vale, vamos a usar el último tanque que me queda Piñas, piñas, piñas Si escucho esos golpecitos, aún no me quedo con el peño Y vamos a jugar ahora esta cosa que me agarra los huevos Ah, el último nivel que es así, que es soportable esos perros Esos filvurais Bueno, por lo menos son débiles, pero realmente son re letales Bueno, me chupo un huevo que me tengo en pataca de busca de gato No, es así mi mierda de doliada No mamis, son demasiado Vamos a poner barriles Una corretita Es para de concha Ahora ya se me cingó Ay joder Le hace justo un barril equivocado Pero bueno Vale nos escapamos De la tía homérica pibe Ahora ya nos vamos y me reviento Bueno yo voy a dejar Nuestro video Porque ya me pasé todo y ya me quedé Sin gasolina obviamente Bueno Yo me voy a despedir por acá Bueno fue un video recorto pero valió la pena Bueno yo me voy a despedir Chao chao